19 series del Caribe, o sea que prácticamente es uno de los fundadores de la serie del Caribe. Émito Castillo, distribuidora EMIL, en vivo para la República Dominicana a través del programa El Toque del Mediodía. ¿Cómo te sientes? 19 series del Caribe consecutivas. Nos sentimos muy bien aquí en Puerto Rico, buscando la corona de la República Dominicana. Y feliz de estar en la, como tú lo dices, la número 19 de serie del Caribe. Desde el 2002 hasta la fecha. Háblame, Émito, de tu distribuidora EMIL, que ya tiene varios productos, pero entre ellos un producto que está metiéndose en el gusto popular, Misopita. Misopita sería, diría Frankie Mirabal, con dobles petas. Misopita es una de Honduras, una topa muy rica, donde la tenemos colocada en los principales puntos de venta en la República Dominicana. Tiene varios sabores, sabón pollo, sabón pez, sabón camarón, camarón picante, gallina criolla y pollo picante. Esperemos que el mercado dominicano lo acepte, como hasta ahora va creciendo. Es un producto, es un producto que para esta época de turismo es un buen producto y esperamos que tenga el gusto de todo. Émito, háblame de la serie del Caribe. ¿Cómo tú ves las expectativas del equipo dominicano representado por los Toros del Este? ¿Crees tú que nos llevamos la corona número 20? Yo creo que sí, el equipo está muy compacto, tiene buen picheo, el bateo ha estado decente, pero esperamos que esos bates despierten un poquito más. Ayer fue algo de suerte que nos ganamos ese juego. Bueno, en el último inning estuvimos a Jaque Mate ahí de poder hacer el rally y dejarlo en el terreno al equipo de Venezuela. Eso fue eso, es de ahí que nos ganamos ese juego, pero nada, hoy es otro día, hoy vamos por Colombia y esperemos estar en la serie final y luego en la final y ahí llevarnos la corona número 20. Bueno, gracias Émito Castillo de Distribuidora de Mil y su producto Zopita con doble Z. Cuando te vean mi Zopita con doble Z, cómprala, que es de un franco maconizano que está importando este producto, un producto de calidad. Ya lo he probado, es un producto de muy buena calidad. Así que nosotros nos despedimos porque ya nos vamos en el autobús hacia el estadio Gerán Bilton. Más adelante estaremos conectados con Luis para llevarle a todos los pormenores de esta cobertura especial de la serie Caribe San Juan 2020. Agradecer como siempre a las personas que están haciendo posible esta transmisión, nuestra gente de Covilán SRL, Covilán que es consultora e inmobiliaria. También nuestra gente de La Jara Abreu A&M que tiene renta de equipos pesados y también de venta de agregados. También gracias a nuestra gente de Tauro Turbo, tu bestia en la carretera Tauro Turbo, que distribuye Orlando Comercial para toda la República Dominicana. También gracias a Misnopita, distribuida por el distribuidor de mí. Nuestra empresa Telenor, no invento siempre mi gente de Telenor. También gracias Canal América, allá en los Estados Unidos, en el 1014 de Óptimos Cable. Evaluna Rental 3, ¿por qué comprar cuando puedes rentar? Y nuestra empresa Pronins Publicitaria. Gracias, ahí están en pantalla de todos nuestros patrocinadores. Nosotros seguimos en esta cobertura especial desde San Juan en la serie del Caribe 2020.